Bueno, soy tu maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Y chicos, nos encontramos en un nuevo footdraft Que, como, o sea, estoy muy cansado de los footdrafts He jugado uno y lo he perdido en primera ronda He jugado otro y lo he vuelto a perder en primera ronda El segundo lo habéis visto porque fue tan lamentable que he dicho que ni le voy a subir Pero, por favor, juego, por favor Tratadme bien, tratadme bien, por favor Porque yo soy un jugador de FIFA normalito, tal, no sé qué Y es que me canso ya de no poder ganar, ¿no? Entonces, vamos a intentar jugar este footdraft bien Vamos a intentar ganar, vamos a hacer un equipo normalito Con, por ejemplo, Cristiano Ronaldo Sí, ¿no? Cristiano Ronaldo Por cierto, tengo por ahí las láminas que acabo de hacer, el dibujo y tal Que, por cierto, el día que estéis viendo esto Es decir, el día 20, esto estoy grabando a 19 Pues, el día siguiente tengo examen de física y química Y tengo que estudiar y solo poder subir este vídeo Así que, Luisito Que no he podido probar a Luis Suárez todavía, chicos Y ahora aquí nos sale un Messi Estaría bien, ¿no? ¡Ay! Pero nos sale Ángel Fideo Di María Y Carlos Vela Pero es que Di María tiene 5 skills Entonces vamos a coger a Di María Porque aquí nos va a salir Javier Pastore Y hacemos química perfecta O igual no, ¿sabes? Igual no Pero bueno, sale Pereira Que es argentino Y ya nos estamos yendo para una Berkley Si es que al fin y al cabo el Fudrafe va a ser esto Uy, André André Gómez Vale, ya Luis Suárez ya lo tenemos con 7 química No es 10 Un MCD Neymar ya Matic Biglia Salía Alonso Hombre, Matic nos da química ahí con Pereira Pero es que ya se nos iría mucho Pero si es que es el único que da química, dices Pues sí Tienes razón Ay, está Babilia también Bueno, da igual En fin, aquí un Jordi Alba que tampoco lo he probado O Filipe Luisiz O Filipe Luisiz O Filipe Luisiz Y aquí nos sale Diego Godín O no? Ay, el lustondo, hijo ¿Dónde vas con esos 57 de ritmo? ¿Dónde vas? No, no, en serio ¿Dónde vas el lustondo? Eh, pues sí, el lustondo va a salir la elección Porque los más no me vale nada No me vale absolutamente nada Eh, bueno, aquí ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Jesucristo! Nos acaba de salir Jesucristo Nos acaba de salir Jesucristo, chicos John Stones Si es que es Dios ¿Es Dios? Dios Stones Y encima Zabaleta que es argentino Y, madre mía, me la acabo de sacar Así A ver, está Carvajal Y Bellerín Y Bellerín Y Bellerín Y Bellerín Tío, Bellerín Carvajal Saniá Juanfran o Zabaleta La peor elección de la historia ¿Sabes lo que te digo? Lo estoy haciendo así random, eh El que salga salió Juanfran Pues ya está, Juanfran, hijo Juanfran ¿Saliste tú? Pues saliste tú, Juanfran No pasa nada Venga, va Lloris, check Venga, tú Hasta luego Hombre, Lloris Check Lloris, check Lloris, check Lloris, check Lloris, check ¿Quién mide más? 1,96 1,88 Venga, Peter Vamos a confiar en Peter Vaya equipo Que nos está saliendo de droga, hijo Vaya equipo Hombre, aquí nos tendría que salir El cojo de toda la vida Cogemos a Barbosa Por eso de que es de la Liga Santander Raduz, Molnikov, Jefferson, Rose Pues cogemos a Rose Con las zapatillas Venga un central tocho Un central tocho Mariano Mario Gaspar En Kulú Pues cogemos a Mariano Que tiene más ritmo Le ponemos aquí ¿No nos suma nada? No No, perfecto Ahí tenemos que sacar algo ya de BBVA O algo de esto, ¿eh? Porque Hernán es Renato Camacho Ahí está Camacho De la BBVA Que es lo que pedíamos Le ponemos aquí por Matis Y nos baja 3 Es que ahora necesitamos un central de la Berkley Claro, es que ese Juan Ferrer no sé por qué lo cogí En Zonzi Nos sale también por aquí Arnautovic Vamos a coger el Zonzi Es que el Zonzi Nos estamos yendo mucho el equipo Nos estamos yendo mucho Fekir Iguain 89 El Pipa Para el banquillo Pues nos viene bastante bien, la verdad Sinceramente nos viene bastante bien el Pipa Fekir, Jovinkola, Jun, Patricio y Patris Evra Evra Y aquí cogemos a otros O sea, Roel y Patricio, ¿no? Que es el tema que ya tiene Bueno, Jovinko para el banquillo Puede venir también bien Tenemos buena media Tenemos buenas cositas por ahí Pero el banquillo Deja que desear Vale, Miquel San José Que ahora sí que nos dará más Vale Vale, vale Y si ponemos Vamos a hacer un pequeño apaño, ¿eh? Vamos a hacer un apaño Ahora mismo aquí De jajás Vale Y Felipe por Rose Vale, vale, vale De momento el equipo Se quedaría así ¿Vale? En el centro de campo Pues hombre Metería yo que sé A Pereira y a Matic Por esos dos A no ser que no estaba aquí De Bruyne Que estaría muy bien O Pastore para la Química O un Plata Un Plata que no nos vale Mira, uno de la Cancio Pero es que no nos vale el de la Cancio Así que vamos a coger... Sí, a este de la Cancio No está un poquito igual La verdad Venga, vamos a ver Susaeta Mira, Susaeta para la Química Nos viene perfecto Ponemos Susaeta por aquí Y ya vamos a los 100 de Química Un equipo un tanto raro Un tanto peculiar Pero bueno Tenemos Bestias arriba Tenemos a Iturbe A Bufal Vamos a coger a Bufal Y por último chicos Uno gordo, uno gordo, uno gordo Uno gordo No es negro No es negro No es negro Pero es Calanoglu Bueno, Calanoglu Está muy bien Calanoglu Venga, va Pues chicos Vamos a mover esto un poquitín A ver qué podemos conseguir Por eso es 185 Sí, no Por media Yo creo que sí Vale, 185 Está bastante bien Ya tenemos por aquí a Calanoglu Para probar Por las cosas Mimamente Como es personal portero Eso sí Estamos Estamos liados Y no creo que a 186 Lleguemos, ¿no? Vale Eh, no Vale Pues prefiero a Pereira Que a Enzonci Sinceramente Así que creo que lo voy a dejar así No es mal equipo Sinceramente No es mal equipo Lo que haré va a ser cambiar A Camacho Sí, ¿no? Es que Camacho Es bastante mejor que San José Camacho es bastante mejor Que San José En todo Así que lo que haré será Cambiar a San José Por, eh Por Pereira A su saleta Por Di María Y dejamos el banquillo de Guaín Etcétera Así que vamos a ver Vamos, bueno Primero vamos a dibujar el manager A ver si sale Zidane O alguno de estos Que siempre molan Bueno, Bericho Bueno, me vale Me vale Bericho Un 185 Bastante bueno Me ha gustado este footgrap, eh Me ha gustado este footgrap, chicos Tenemos que ganarlo Pones en Luis Suárez Pones en Cristiano Es que como veis Hay cuatro participaciones de footgrap Que bueno, una es esta Cero de tres Cero de tres O sea Qué lamentable Qué lamentable Qué lamentable Qué lamentable Pero bueno Vamos con el footgrap, chicos Vamos a ver si conseguimos Pasar por lo menos de primera ronda Bueno, chicos Pues este es su equipo Me quito un segundo Para que veáis la química Está un 184 Con Leo Messi Mandukic Neymar Rakitic André Gómez Parejo Alex Vidal Matié Savic Coentrao Deportero Mandandra Vamos a colocar en modo jugador Profesional Mira, tengo todo por ahí Todos los libros y todo tirados En fin, chicos En fin Esto del colegio me está matando Voy a dejar YouTube Todavía no Todavía no Todavía queda tiempo Todavía queda isado por tiempo Vamos a hacer esos cambios Que tanto espera la gente Porque la verdad es que A ver, Susana Te ha jugado muy bien Pero es que Tenemos al Pipa aquí Vamos al fideo Y Camacho O sea, San José Jugó bien Pero es que Pereira También, pues Quieras que no Es un poquitín mejor Vale, el rival También está haciendo sus cambios No sé, tiene un equipo Bastante bueno Sinceramente Y nada, chicos Vamos a ver si por lo menos Conseguimos pasar De primera ronda de fútbol Sería bastante bueno Sinceramente Sí, señor Se va Cristiano Ronaldo No es elif Pero tiene 94 Cristiano Ronaldo Que se va delif Vidal Cristiano Ronaldo Contra el rabo Fuera Cristiano Ronaldo Gol De André Gómez Estracatra ¿Cómo será yo? Cristiano Ronaldo Aleix Vidal Por favor Por favor Por favor Y ahí está El centrito Para Don André Gómez Ya está Facilito, chicos 1 a 0 1 a 0 Vamos, mi chico Ahí está Ángel Di María Con 5 de skills Madre mía Di María Con el Neymar Ocus Pocus Di María Por favor Di María Guárdate el rabo Que lo tienes así Guárdate la Que la tienes así Di María Di María Di María Por favor Vaya golazo Del fideo Como me encanta Poner esta boda De comentarista Una pera Que para ser comentarista Hay que estudiar letras Que desperdicio De comentarista os lleváis Ahí está El amago de Rabona El Neymar Ocus Pocus Como se mete por aquí Con calidad Se la mete a bandanda Por el segundo palo Minuto 34 2 a 0 El marcador Messi Messi que sigue gambeteando Messi que se mete Y gol Después de llevarse 16 rebotes Es normal que nos metas gol Venga si a Zunda Que es la celebración Más poco vista de la historia En fin Que hace Mathieu Que hace Que hace Es que después de tantos rebotes Es normal que me metas gol Es normal Es puto normal Que me metas gol Después de tantos rebotes Oye si quieres darle Le puedes dar Y proseguimos Gracias Pues nada chicos 2 a 1 No nos podíamos ir de rositas Todavía Ahí arriba Tienes que estar Ahí está Luisito Luisito tocando la parángel Di María Di María Gol De Luisito Luisito Que mal queda la equipación del Nápoles Que mal queda la equipación del Nápoles Los numeritos Que gran pase del uruguayo Como la pone para el argentino Di María Mandando a lamentable Y Luisito Que dos minutos después Del golito de Messi Pone el 3 a 1 El golito del colchón Ahí está André Gómez André Gómez Para Camacho Y con esto finalizamos la primera parte 5 tiros a 5 50% de posesión Partido muy igualado Pero con más suerte de cara a portería Eso sí Con mejores jugadores también os lo digo Con ese Cristiano Que está tardando poco en juego Sinceramente Cristiano Eso sí Validad goleadora Mario Mandukic Que se consiguió muy bien De Stones Pero lo que no sabe Mandukic Es que Espérate que si lo sabe Espérate que si lo sabe Espérate que si lo sabe Vasecito y gol Trenos Pues nada ¿Por qué tú los gols que meten Son de rebote? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no entiendo Es que sí que mi tercer gol Ha sido de rebote Pero joder Yo he metido uno Es que tú los dos que has metido Han sido de rebote ¡Eh! ¡Arbis! ¡Ahora猫! ¡Ahora猫! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! Por favor, por favor Brutal O sea, ¿me estás diciendo en serio el gol que acaba de meter Luis Suárez? Es el primer gol que marco en FIFA de falta En FIFA 17, obviamente Bueno, parece que es el típico gracioso, chicos Así que cuando se apetezca irse o cuando se acabe el partido Pues volveremos, hasta entonces Y final del partido, chicos Victoria 4-2, mi primera victoria en FUTRAFT Ya era hora Y qué buena manera de... Es que el gol de Luis Suárez, chicos, este ha sido Ha sido tan hermoso Yo creo que se merece ver una repetición y todo, ¿eh? Yo creo que se merece una repetición de gol de... Mira Luis, qué bonito Mira Luisito Terrible Terrible el gol de Luisito, chicos Terrible Hemos metido tres golazos Uno, vale Uno ha sido de centro Pero hemos metido tres golazos Que cremita, chicos Cremita Si veo mucho apoyo en este vídeo de FUTRAFT, chicos El fin de semana, mismamente, tenéis La segunda parte de este FUTRAFT, chicos También me tengo que clasificar para FUTCHAMPIONS Que todavía no lo he hecho Aún no lo he hecho, chicos Porque es muy... Está siendo bastante lo que viene a ser complicado Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo de FUTRAFT Ya sabéis, si queréis más, comentéis el vídeo Suscríbete si no lo estáis Suscríbete si no lo estáis otra vez ¿Por qué siempre digo lo mismo dos veces? A ver En fin Hasta la próxima Nos vemos ¡Adiós!